¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Hemos estado dando la vuelta alrededor del estadio. Hemos ido viendo los cambios que se han ido produciendo y en este vídeo ya sabéis que hacemos un resumen de los principales cambios que vimos en el vídeo de ayer. Digo esto ya desde un principio para que nadie se lleve a engaño, que nadie se piense que le estoy tratando de colar otro vídeo. En este vamos a ir comentando los principales cambios y avances que se vieron en el vídeo de ayer. Por si no lo pudiste ver, aquí lo tienes un poquito más sintetizado e iremos hablando de cosas bastante importantes. Vamos a arrancar ya con ese vídeo. Eso sí, os voy a pedir que le veáis dando un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que activen las notificaciones, que estamos muy muy cerquita ya de los 190.000. Echamos un vistazo a esa línea de ascensores que como podéis ver, pues bueno, se está remodelando, se está actuando en ella. Está ocurriendo lo mismo en la línea de ascensores que tenemos en esta misma zona, pero en la parte del fondo sur. Pero en el fondo norte hemos tenido cambios mucho, mucho más interesantes que comentar. Ahí veíais cómo subía esa caja. Dentro de unos segunditos vais a ver qué materiales son los que han llegado a la obra. Ahora mismo nos centramos en esas puertas de acceso que dentro de muy poco van a comenzar a ganar presencia en esta parte del fondo norte. Fijaos las piezas que han ido colocando y fijando a lo largo de las costillas de hormigón de Rafael Salgado, porque ya vimos semanas atrás como en la puerta 27 y se hizo una prueba, se colocaron las primeras piezas para el cierre inferior del estadio, el zócalo en la zona de las puertas. Pues bien, ya tenemos esas piezas. Es verdad que de color gris, no de color negro o gris oscuro, como veremos más adelante en la puerta 27, pero ya tenemos estas piezas aquí que van a comenzar a instalarse de manera inmediata, porque todo lo que está llegando ahora a la obra se está instalando antes de ese próximo partido que tendremos el fin de semana frente al Celta. Así que quedan miércoles, jueves sobre todo, a muy buen ritmo. Ahí veíamos también lamas para la parte fija de la cubierta y aquí estamos viendo una cosa que me ha llamado mucho la atención hoy. Estaban retirando parte de esas orejetas que están colocadas en las costillas de hormigón y que ya sabéis que, como hemos visto en el fondo sur, se están empezando a preparar para ejecutar ese cierre en diagonal desde la parte inferior de las guías verticales hacia estas piezas en las costillas de hormigón. Ahí volvemos a ver esos perfiles metálicos fijados a las costillas de hormigón y que junto con las piezas que veíamos anteriormente en el suelo van a ir componiendo, estas que estamos viendo aquí, van a ir componiendo esas puertas de acceso para el fondo norte. Fijaos aquí, voy a parar un segundo la imagen porque quiero que lo veáis. Aquí pone cojín, cercha 6. Vamos a seguir un poquito más. A ver, aquí pone cojín, cercha, cojín C1, cercha E2, cojín C2, cercha E2. Fijaos, estas piezas que veis aquí, bueno, estos elementos que veis aquí son las lonas o son los cojines que se van a encargar de conectar entre sí las cerchas de la cubierta retráctil. Ya han llegado estos elementos a la obra muy, muy interesantes, muy importantes que es lo que nos vienen a decir que junto a las cajas, que vais a ver también ahora en esta otra imagen, que estaban subiendo a la cubierta fija del fondo norte, pues bien, esto lo que nos indica es que van a comenzar ya esos trabajos de unión, de colocación de los cojines entre las cerchas que van a constituir esa cubierta retráctil. Esos cojines que luego se inflarán y que se elevará todo el conjunto de la cubierta para buscar cierta estanquidad con la cubierta fija del estadio. Bueno, más imágenes, veíamos antes esa estructura del Zócalo que se instaló como pruebas semanas atrás para ver qué errores se cometían, cómo proceder con la instalación, lecciones aprendidas, que se llama. Y pues una vez ya han visto cómo se han comportado las piezas, qué errores pueden surgir durante la instalación de más, se da el OK y comienzan a llegar todos estos elementos que tenemos aquí en el fondo norte y que nos van a delitar con el cierre de la parte inferior de cara al próximo partido frente al Celta de Vigo. Vemos también cómo ha ido creciendo todo el sistema de conductos de ventilación cerca de la torre C, puerta 21, ahí las vemos, esos conductos ganando metros y metros y metros de altura a lo largo del fondo norte, a punto ya de girar hacia el lateral oeste y pues la verdad es que estos mismos trabajos, aunque configuradas de manera diferente, los estamos viendo también en la parte del fondo sur. Fijaos también las piezas a lo largo del lateral oeste, en la parte inferior de la Viga Museo, cómo comienzan ya a aparecer esos soportes en U que hemos visto en etapas anteriores en otras zonas del estadio y también fijaos esas piezas negras que han ido fijando en el perímetro de las rampas de hormigón de la torre C. Veíamos en el vídeo de ayer cómo estaban trabajando con una plataforma elevadora y yo os comentaba que podían ser piezas necesarias para el cierre inferior de las torres, ¿vale? De cualquier de las torres. Tenemos nuevas piezas a lo largo del lateral oeste, esas piezas blancas que veíamos ayer almacenarse y amontonarse en la parte de Paseo a la Castellana, pues ya se están instalando en esa parte superior de la cubierta del lateral oeste y ahora enseguida os voy a enseñar qué piezas son porque ya estaban instaladas en el fondo norte. Fijaos, aquí las tenemos, son estas piezas que veis aquí que sirven para la recogida de aguas de la cubierta. Luego hay algunos tramos que son atravesados, como podéis ver, por las bajantes de la cubierta. Vemos piezas también almacenadas en esta esquina noroeste de Paseo de la Castellana. Tenemos esas piezas negras que todo apunta que son piezas para ejecutar el zócalo. Tenemos las piezas blancas que iremos viendo cómo se instalan en la parte superior de la visera del lateral oeste y tenemos más cajas con más lonas para esa parte inferior de la cubierta del lateral oeste que, como veremos más adelante y como visteis en el vídeo de ayer, pues ya ha comenzado a avanzar. Ya estamos viendo los primeros trabajos bajo esa cubierta del lateral oeste para darle el mismo aspecto que ya tiene la cubierta en la zona del lateral este, en Padre Damián y, por supuesto, también en la zona del fondo sur. De nuevo, más imágenes de esos soportes en U que lo único que hacen es adelantarnos, avisarnos de los cambios que se van a ir produciendo en esta parte del Santiago Bernabéu con la colocación de los módulos y las lamas que vamos a ver ahora bajo la Torre B. Han vuelto a recolocar ya esos paneles de la Viga Museo y veíamos cómo estaba moviéndose ese andamio portátil en el lateral que da hacia la Torre B, así que es muy probable que también estén trabajando en la colocación de esos paneles, aunque todavía no lo estamos viendo. Echamos un vistazo a la parte inferior de la Torre B, que hace dos días nos estuvo realmente entretenidos. Se han seguido instalando alguna que otra lama más con respecto al vídeo del día 17 y, pues bueno, aquí vais viendo el aspecto que va adquiriendo en la parte inferior. Me gustaría conocer vuestra opinión acerca del acabado que está obteniendo el estadio. A nivel de acera, pues podemos observar esos muros de ladrillo que siguen ganando presencia, que van cerrando esos huecos y, por supuesto, pues bueno, esta zona que al igual que comentábamos antes en el fondo norte, pues bueno, con todos esos conductos de ventilación, paro aquí un momento la imagen, pues vais viendo la presencia que van adquiriendo en toda esta zona configurada de manera diferente a como lo veíamos anteriormente en el fondo norte. Vamos a seguir con más imágenes, con más detalles. Han sido días realmente interesantes de seguir en la obra con muchísimos avances, con muchísimos cambios. Estamos viendo ahora la zona de la zanja, en la que se ha estado trabajando en el fondo sur. Ahora veremos cómo ya van comenzando con esos trabajos de cierre de la zanja, mientras ahora echamos un vistazo, pues bueno, a esas piezas que van a servir para esos apoyos finales de la piel envolvente sobre la cubierta, uy, sobre la cubierta no, sobre las cerchas, sobre la estructura de hormigón del Santiago Bernabéu. De nuevo, más planos de uno de los elementos que más protagonismo están teniendo ahora en la obra, las lamas. Aquí tenemos, pues bueno, esos elementos para el cierre inferior de los apoyos de la piel envolvente y ahí veíamos cómo van llenando ya de nuevo esa zanja y cómo se va tapando después de haber realizado esos trabajos en cuanto a obra civil, entiendo que relacionados con el alcantarillado, colectores y demás conexiones con el estadio. Bueno, llegamos a la esquina de la Torre A, ya sabíamos durante estos días que era una zona que nos iba a tener pues bastante entretenidos, con bastantes cambios y como podéis ver, pues bueno, ahí tenemos la instalación de lamas que hemos estado viendo llegar a la obra durante el pasado fin de semana, durante estos primeros días de semana y aquí, pues bueno, vais viendo cómo se han ido instalando, cómo han ido ganando metros hacia la zona de la pasarela 360 grados y ahí podíais ver, pues bueno, como las lamas que se están instalando ahora y que todavía están ahí en los bastidores, en muchas zonas del lateral esto, pues bueno, cuentan todavía con esa pieza que protege el perfil, la arista de la lama donde se produce el cambio de inclinación con esas cintas para sujetarlo y se pueden diferenciar de las lamas que ya estaban instaladas, aunque todavía siguen con los plásticos adhesivos en esta fachada del lateral este que esperemos que de cara al partido contra el Celta, pues siga brillando más, sigan retirando esos plásticos adhesivos sobre todo del tramo inferior. Nos estamos fijando ahora en el proceso de instalación de esa lama, pero por detrás, muy importante, las guías verticales siguen avanzando en su configuración, siguen contando con nuevos módulos y soportes para la instalación de lamas y bueno, creo que es una muy buena noticia para los madridistas porque esta fachada este del Santiago Bernabéu pues va a ir avanzando ya en su último tramo, en el último tramo de colocación de lamas y va a estar cubierta dentro de muy poco, imagino que terminarán dejando pues algún que otro sector, como hemos visto en la zona de Castellana, para posibilitar entrada de materiales o realizar pequeños ajustes relativos a la estructura metálica. La piel envolvente que, por cierto, todavía en ese tramo medio siguen preparadas las conexiones para terminar de conectar entre sí y que todo sea ese esqueleto continuo, la piel envolvente, veremos cuándo se termina realizando. Aquí estáis viendo más lamas que están almacenadas en la parte baja de la plaza de Sagrados Corazones, también tenemos más lamas a los pies del estadio en esa parte de la izquierda, no sé si ahora lo voy a sacar, ahí lo tenemos, ese bastidor también que se me había pasado, así que bastantes lamas para proceder con su instalación durante estos días y pues bueno, seguir viendo movimiento en esta parte del lateral este. Había gente que todavía me preguntaba, ¿por qué no empiezan con los jardines? ¿Por qué nadie ha comentado esto? Porque el tema de jardines, colocación de últimas piezas en cuanto al pavimento y demás de la plaza, evidentemente con tanta maquinaria moviéndose por ahí, jardines y demás, es imposible mantener el cuidado, el mantenimiento, y en cuanto a pavimento y demás, no vas a colocar las piezas definitivas cuando tienes camiones de gran tonelaje y maquinaria pasando por encima de esas piezas que no están diseñadas para aguantar tanto peso. Estamos echando un vistazo ahora al cierre de la parte inferior de la zona de prensa con esos paneles blancos ya instalados. Había visto en el vídeo de ayer ese camión, a ver si traía maquinaria o piezas y yo imagino que terminará llevándose a alguna que otra plataforma elevadora durante las próximas horas. Ahí veis los trabajos de colocación de esas lamas que siguen aproximándose hacia la zona de la pasarela 360 grados y ya accedemos al interior del estadio que deja detalles bastante interesantes que comentar relacionados con esos trabajos que se están llevando en el interior, algunos de ellos de vital importancia para el Santiago Bernabéu del futuro, como vamos a ver a continuación, cómo podrían ser esos soportes para el anillo LED. Echamos un vistazo general a todas las partes del estadio, disfrutad de estas imágenes del Santiago Bernabéu, ya sabéis que esto yo lo grabo también con muchísimo cariño para todos los madristas que estáis lejos, que no habéis pisado el estadio y que os hace muchísima ilusión ver así un plano general de vuestra casa y ahí vais viendo esos soportes que han ido ganando protagonismo a lo largo del anillo del primer anfiteatro, más adelante vamos a ver una toma muy cercana para que veáis los anclajes perfectamente y los puntos de soldadura como se ha ido ejecutando. Estamos viendo también cómo se encuentra esa grada del lateral oeste con el fondo sur, ahí vais viendo ese córner cómo siguen avanzando, han colocado nuevas piezas y faltan ya muy poquitas de ellas para tener ya completada toda esa zona, toda esa estructura de grada, evidentemente luego ya sabéis que faltan trabajos para soldar esas rejillas como hemos visto en el fondo norte, en la parte de la tabica de la grada, que es la parte vertical. Vamos viendo también todas las piezas que hay almacenadas en ese córner que han entrado nuevos materiales, ya vemos esa esquina del córner suroeste que se terminó de cerrar ayer y hoy esperaba encontrarme, encontrarme ya aquí algún avance en cuanto a colocación de lonas, pero no, fijaos en un detalle, aquí están, vamos a parar la imagen, aquí están los trabajadores terminando de fijar estas piezas blancas, se puede apreciar muy bien, aquí se ven los dientes y sobre los dientes lo que se colocan son estas piezas blancas que estáis viendo aquí que actúan como embellecedor y luego por el hueco se instala la lona blanca que actúa también como elemento embellecedor para no ver todo el entramado de vigas de la cubierta y también por supuesto para esa mejora de acústica e iluminación y favorecer esos juegos de luces con los que va a contar el Santiago Bernabéu en el futuro. Estos son los trabajos previos a la colocación de las lonas, entonces mañana, bueno, hoy que será 19, esperemos que el Real Madrid haya eliminado al Chelsea y estemos en semifinales de la Champions League, pues contará ya con los primeros tramos de lona colocados bajo esa cubierta del lateral oeste. En el lateral oeste, ahora ya que hablamos de esa zona, estáis viendo ahí la colocación de nuevos soportes, ahí tienen esos andamios que van recorriendo todo el lateral oeste, han ido levantando las lonas y podéis ver cómo iban avanzando en su instalación. Estamos ahora en la separación del primer y segundo anfiteatro, han colocado ya las primeras mamparas, veíamos de hecho atrás, si retrocedéis 20 segundos veréis un palé con más mamparas preparadas para ir colocando en esa zona y aquí, fijaos lo que se intuye, esto de aquí es el hormigón de la visera pero por detrás, en un gris mucho más clarito que voy pasando justo ahora con el cursor, lo que asoman son las piezas sobre las cuales se instalan las mamparas. De hecho, si no me equivoco y no recuerdo mal, ahora en cuanto avancemos un poquito vamos a ver a un grupo de trabajadores que están centrados en la colocación de las últimas piezas en este tramo del lateral oeste, ahí les tenemos justo, ahí a martillazo limpio, terminando de fijarlas y esto, pues bueno, buenas noticias porque ya sabéis que estos trabajos se van a terminar de configurar y van a estar totalmente instaladas esas mamparas de cara al partido frente al Celta. Echamos ahora un vistazo rápido al terreno de juego, en el vídeo de ayer comentaba que el césped se veía en mal estado, es verdad que con la pasada que le han pegado a los cortacéspedes y tal, sobre todo en la mitad norte del estadio, se aprecia leve mejoría, es verdad que antes con el césped creciendo tan alto y demás y regular con los daños del partido, pues daba otra sensación. Aquí ahora mismo, por lo menos, con estas imágenes, cuanto más altura tengas para comprobar el estado del césped, más se ven los desperfectos, así que tomadlo ahí con cautela, ya sabéis que en la zona de tribuna, pues bueno, te puede llevar a engaño, hay una zona que se ve que está bastante dañada que es esta salida del túnel de vestuarios y por lo que estamos viendo esta temporada, pues bueno, ya hemos visto que el lateral este está sufriendo, sobre todo el lateral este está sufriendo más que otras zonas del estadio. Veremos a ver cómo se va comportando el césped durante estas semanas. Echamos un vistazo ahora también al fondo norte, ahí veis esa cubierta del fondo sur, veis ahí trabajadores en la parte superior de la cubierta, por esa pasarela de servicio en la cercha del fondo sur, me ha llamado la atención, debería, vamos, va a ser espectacular, bueno, deben de ser espectaculares las vistas que hay por ahí arriba transitando por esas cerchas, unas vistas totalmente privilegiadas del Santiago Bernabéu. Bueno, ahí estamos viendo también los últimos trabajos en el fondo sur lateral oeste para configurar la grada, vamos a ver las últimas piezas que yo creo que faltan por instalarse, ahí las tenemos entre la plataforma elevadora y el camión, ese palé con las piezas, evidentemente a medida que ya faltan las últimas por colocarse para poder encajar bien esa curvatura, pues las piezas van convergiendo y son cada vez más estrechitas, ¿no? Estabais viendo ahora la parte inferior del anillo del primer anfiteatro, vamos a acercar el zoom todavía un poquito más porque quiero que veáis esos enganches donde van a ir encajados los paneles LED, ¿vale? Son estas pestañas que estáis viendo aquí, ¿vale? Vais viendo también los puntos de soldadura que se han ido realizando y pues bueno, en vídeos anteriores de esta semana pudimos ser testigos de cómo iban nivelando todo y cómo iban avanzando esos trabajos que veremos cómo se van replicando en otras zonas del estadio. Volvemos a subir a esa parte superior, cubierta en lateral oeste por la parte inferior y mirad, si paramos aquí, aquí en esta esquina inferior izquierda de vuestras pantallas se puede ver esa pieza blanca de final de tramo y también esas piezas laterales que van instaladas en las zonas de los ganchos de las riostras, ¿no? Mañana tendremos por aquí, bueno, mañana o hoy 19, ¿vale? Estoy grabando esto el 18 por la tarde antes de irme a ver al Madrid. Estará este sector completamente lleno, vamos, estará extendida la lona en esa zona que estáis viendo ahí. Y poquito más, yo creo que comentar detalles en el estadio, la verdad es que están siendo días muy intensos en la obra, estamos viendo pequeños cambios pero que van marcando ya la diferencia del estadio, vamos viendo ya acabados finales y nada más, chicos, espero que el vídeo de hoy os haya gustado, si ha sido así, ya sabéis, dejadme un buen me gusta, suscribíos al canal, activad las notificaciones y nos vemos dentro de muy poco en nuevos vídeos, en nuevos directos hablando sobre la actualidad del Real Madrid y sobre el avance de las obras del Bernabéu. Un saludo madridistas, nos vemos pronto a la Madrid. Chau, chau.